Nuestros investigadores de primero de la ESO me han traído distintos materiales y no sabemos qué pueden ser. Hemos sacado fotos y vamos a hacer alguna prueba. Esta investigadora nos dice algo. ¿Qué va a echar? Una gotita de algo en algo. ¿Qué? ¿Es eso? Agua fuerte. Sí, muy bien. Echamos una gotita, dos gotitas, otras gotitas. Vale, a ver qué pasa. ¿Pasa algo? Que hace burbujas. Hace burbujas. Bueno, pues la caliza ya os digo yo que hace burbujas. Luego, como esto lo tengo grabado, lo veréis. Pues echar más, pero bueno, es suficiente con eso, yo creo. Vamos a echar enlace más. Probablemente si llevas roca, tierra, arena, pues también eche algo de burbujas. Pero si no es caliza, echará mucho menos. Echa un poquito. ¿Has podido? Sí, pero no echa burbujas. O sea, carbonato de calcio, que es lo que hay en estos terrenos, no tiene. Vamos a ver aquí. Echamos otro poquito. Sí, o sea, aquí hay caliza, ¿eh? Bastante, ¿eh? Es decir, una piedra de carbonato de calcio. Aunque no lo parecía, ¿verdad? Pero hay caliza, bastante. Parecía la maldad. No lo parecía. Pues es carbonato de calcio. Ahora os voy a sacar un trocito de mármol para que veáis que el mármol, que no tiene pinta de... ¿Esto da? También, ¿no? También. O sea, que esto es caliza o algún material por el estilo. Luego lo lavaremos bien para no estropearlo. Y ese también da mal. Y ese no sabemos qué. Vale, vamos a probarlo con mármol ahora. Bueno, aquí tenemos mármol. Vamos a hacer la misma prueba con mármol. Yo digo que el mármol, según hemos estudiado en el libro, o no, es carbonato de calcio. Carbonato de... Además huele así como mal, ¿verdad? Carbonato de calcio, pero metamorfizado. Pero es carbonato de calcio. Es decir, se forma a partir de la caliza. Vamos a echar un poquito a ver qué conseguimos. Pero a lo mejor no pasa nada. Echa todo ya, si quieres. Vale. Es decir, que tiene caliza. Esto tiene caliza. Lo que pasa es que es una caliza muy dura, que se ha dado por metamorfismo. Luego lo veremos. Luego veremos qué es el metamorfismo. Es un proceso que transforma una roca en otra. Porque se aprieta mucho, se calienta mucho la roca. Se transforma aparentemente, pero es carbonato. Esto nunca se ha metido un poco. Vemos aquí, pues se ha desprendido algo de suciedad, ¿verdad? Amarillo. Estos son datos que tenemos. Aquí tenemos más cosas. Esto no ha pasado nada. Sí, esto ha hecho ceres de ciencia. De hecho, olemos bastante desagradable, ¿verdad? O agradable, depende de cada uno. Y ya está. Esto es lo que hemos visto. Vamos a probar ahora, si queréis, con la cancalita. Que lo cogimos el otro día, ¿verdad? Sí. Cancalita. Vamos a hacer lo mismo. Sí, pues aquí tenemos la cancarisita. Que es cancalita. De cancaris de... Ya sabéis dónde estuvimos el otro día, ¿eh? Echamos un poquito, a ver si pasa algo. Es balcánica. Pues a lo mejor no hay nada. No parece que haya reacción, ¿verdad? De hecho, a veces, por la propia impureza, puede que haya esfervescencia. Porque la impureza puede ser cal o lo que es. Pero, fijaos, no hace esfervescencia. Bueno, esto, según nuestra colección, dice que es una caliza. Pues vamos a echarlo, a ver. Si habéis hecho esfervescencia, un poquito. Luego la lavamos bien. No vale que no explote. No pasa nada, no explota, no explota. ¿Veis? ¿Veis? Sí, ha hecho bastante esfervescencia. Tanto que se está cargando el papel que había. Y a esto lo definen como marga. Vamos a ver si la marga lleva alguna composición de caliza. Yo creo que sí. Lleva alguna composición de caliza. Pero vamos a ver. También, ¿veis? Por lo que yo sé, la caliza es carbonato de calcio. La marga, que también nos habló de la marga allí, pero eso ya es muy específico, es carbonato de calcio que también lleva magnesio. Fijaos qué color más interesante y más bonito, ¿verdad? Eh, cacafuti. Está muy bien. Bueno, pues ya sabemos un poco más. Hay piedras que reaccionan y otras que no. De las que hemos traído, algunas eran caliza, ¿verdad? Y otras quedan pendientes, que ya veremos qué es esto. Pero está bastante interesante. Ahora lavarlo.